Vamos a hacer Yo Quiero Ver Un Tren Ustedes saben que es un tema que se sitúa en el futuro Y habla de que estalló una guerra Con unas bombas neutrónicas que arrasaron todas las ciudades Entonces, obviamente, ver un tren es como Ir al Louvre, más o menos Porque no quedó nada Se supone que por ahí con la radiación y eso La lluvia ácida, el efecto invernadero Los fasos que me fumé yo Y todo, digamos La locomotora resistió, quieras o no Y entonces, quizás, en el futuro quede así Enterrada una locomotora y alguien la quiera ver Tenga la necesidad de verla como si fuera Prácticamente la estatua de una virgen Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño Nunca me expliqué por qué Nunca me entiendo Ya notó mi grado ya explotó Pero pocos pudimos sacar Ahora el mundo no tiene ni agua La mañana me encuentro caminando en el aire Días muertes de un estrés Que quedó en el pasado Confundido por el fuego verde Que confluye desde el mar La materia disuelta Flota en la atmósfera sin sol Flota en la atmósfera sin sol La neutrónica Chexto No me llevo y pocos pudimos sacar Ahora el mundo no tiene ni agua La mañana me encuentro La mañana me encuentro sospechando en el aire Hiper, ultra contaminado Caminando en la nada Unas palmitas flota en la atmósfera Que se me fijen Llévenme a ver un tren Llévenme a ver un tren Oh, 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 llévenme a ver un tren No los recuerdo, mami, yo quiero ver un tren La mañana me encuentro sospechando en el aire Aire de cromo Respirando a gatos Antes, una estatuilla del siglo IV Era una pieza invalorable para todos los museos Todos los bancos, las tienen todas guardadas porque vale una bola de monja ¿Y qué era? Era un jarrón que no servía para nada Estaba en el lubre, desapareció el lubre, desapareció todo Explotaron las bombas, no quedó nada Quizás hemos sobrevivido Una locomotora En la fucking Cioconda Llévenme a ver un tren 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 Oh, mami, mami Yo quiero ver otra